...de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados. Yo no tengo el gusto de conocer a la persona que ocupa el cargo, pero si bien en la pasada comparecencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, se sentó atrás de mí y siento que la posición acéfala no está. Le recuerdo que hay una mujer en funciones. Yo creo que es demasiado pretencioso y fuerte estar juzgando el trabajo de algo que todavía no ha empezado y algo que no conocemos. Las consecuencias de hecho y de derecho las deberá tener la persona o los encargados de designar ese cargo, pero hay una persona ocupando el cargo actualmente y sobre todo que es una dama. Defendemos tanto ese tema y estamos haciendo menos el trabajo de alguien que está en funciones. Entonces yo no veo por qué tengamos que inmiscuirnos en algo que todavía no ha sucedido. No dejemos que los tiempos vengan y hagamos las cosas conforme a derecho y que ellos hagan las cosas conforme a derecho. Es cuanto. Gracias.